Bienvenida, Ana, otro año a este festival. Sí, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta porque hoy por fin ha salido un poquito más el sol. Tenemos miedo de la lluvia esta mañana. Tenemos miedo, yo llegué ayer y hacía un poquito de nublado, pero bueno, hoy he aprovechado de tener un par de horitas para ir a la playa, o sea que bien, contenta. ¿Y películas has podido ver? Películas no he visto nada. No he visto nada, no he visto nada. Bueno, de Málaga a la playa. Pero lo bonito es que luego las películas se presentan en Málaga, luego se extrañan en el cine y yo voy como una consumidora de cine, con mi entrada, mis palomitas y mi Coca-Cola, o sea, que no pasa nada. Además, eso es una de las grandes cosas de este festival, ¿no? Que esas películas pequeñas que se estrenan aquí, luego tienen la oportunidad de ser lanzadas. Correcto, correcto, y eso es maravilloso, la verdad. De hecho, siempre pasan algún año con la típica que de repente, pues eso, dices, pequeñitas, se estrenan en el festival y ya no solamente es que se estrenen muchos cine, sino que luego Los Goyas reciben premios, con lo cual es maravilloso. Como el año pasado, por ejemplo, con La Cambio de Nada de Daniel. Efectivamente, o como la de Techo y Comida con Natalia y Mudina, o sea que sí, sí. Hoy es la noche de la entrega de premios. ¿Entregas algún premio? Sí, me habían dicho al principio que entregaba un premio y luego resulta que son como más, porque entran dentro de la categoría de documental, entonces hay varios, que es el del jurado, el del público, entonces ahí estaré un rotito ahí subida en el escenario. ¿Y nerviosa por La Gala? Bueno, me pone más nervioso este momento, yo creo, que luego en La Gala, porque luego en La Gala estás entre compañeros y entonces es diferente. Intentas que todo salga bien cuando se alza el escenario, pero este momento de repente de encuentro con el público y los fotógrafos y la emoción y tal, emociona más. Pero el público de Málaga, otra cosa no, pero mucho calor sí que aporta. Eso desde luego, yo creo que más que en ningún sitio, en toda la península y las islas. Ana, cuéntanos sobre algún proyecto. Pues yo ahora mismo sí, estoy en Amares para siempre, muy contenta, de momento la temporada acaba, que es cuando se van de vacaciones en junio, con lo cual contenta, no sé si seguiré, no lo sé, todavía no sé nada. Y luego todo el proyecto de lo del blog con la revista El, que ya por fin, ahora que estoy más tranquila, después de que termine en el Teatro Español, pues ahora para poder arrancarlo bien y en condiciones, con lo cual de momento esas cositas. Pues estupendo. Pues muchas gracias, Karina. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros y que disfrutes de esta noche. Gracias a vosotros. Gracias.